El perro de emergencia Es super, super peligroso La cipermetrina pertenece a la familia de los piretroides Esta familia de insecticida no posee antídotos O sea, este perro se está debatiendo entre la vida y la muerte Lo que pasó fue que nosotros mantenemos cipermetrina en el patio Donde él se está en el patio amarrado Y con ese mismo veneno nosotros le fumigamos a él Para mantenerlos limpios El lugar de animales, de garrapatas, etc. Pero no sé cómo fue que él logró agarrar el frasco de cipermetrina Y entonces parece que comenzó a jugar con él Y eso fue lo que nosotros vimos al día siguiente Que el frasco estaba ahí tirado Entonces en la mañana que lo fuimos a ver Ya lo vimos de que estaba convulsionando Estaba tirado ahí Y entonces nosotros nos alarmamos Y fue donde inmediatamente lo llevamos a la veterinaria Cuando un perro es intoxicado con cipermetrina Como no hay un antídoto específico Los veterinarios tenemos que ir paliando o bloqueando Cada síntoma que el animal tenga Vino con convulsiones por la meningitis Que producen los piretroides Entonces vamos a poner algo para poder desinflamar Vamos a... Como conocemos que la cipermetrina se sintetiza en riñón Y que se expulsa a través de la orina Tenemos que poner un diurético para que expulse la orina Para que expulse el insecticida a través de la orina Y es lo que estamos haciendo Canalizado y mucha frutoterapia Es importante mencionar que la cipermetrina se... En nuestro país Mucha gente la ocupa como baño garrapaticida Cosa que en el ganado se hace Pero recordemos que nuestras mascotas no son ganado Sino que son seres vivos Que son parte de nuestra familia Y que su piel es distinta Muy parecida a la nuestra Y esto permite de que si hacemos baño con cipermetrina Muchas veces va a salir intoxicado el animal También permite de que Si el animal ingiriendo o jugando Con el insecticida que nosotros fumigamos Va a permitir que pueda morir Siempre y cuando Quiera suficiente cantidad Y usted no lo lleva al veterinario Lo trajeron a tiempo El dueño manifiesta que ya estuvo Una clínica veterinaria internada Sin ver resultado Aquí ya vemos al animal estable Ya con una buena respiración Ya con su fluidoterapia Y después del tiempo de recuperación Y de la tratación necesaria Pienso que va a estar muy bien Y recuperado Dos días después de haber recibido El debido tratamiento Fue necesario visitarlo para su evolución ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Adelante ¿Y Charpy? Ahí está Charpy Vamos, venimos a ver a Charpy Como está después de su recuperación Ahí viene Charpy Charpy Charpy, Charpy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está bueno ¿Ah? Última vez estaba tu rumido No, es que yo te vi Aquí está ya Pues la verdad En el primer momento Nos asustamos Bastante Corrimos Lo limpiamos Porque él Pues involuntariamente Se hizo Propó Se hizo Pipí Tiraba líquido Por la boca Entonces en ese momento Nosotros Lo limpiamos Lo agarramos a como pudimos Porque él ya no se podía levantar Sentimos miedo Porque la verdad es que Pensamos Lo peor Pues nosotros pensamos Que él No iba a resistir Todo pasó tan rápido Que en ese momento Nosotros no pensamos Que era la La cipermetrina La que él había cocinado eso Nosotros no sabíamos En realidad Que era lo que le estaba pasando Y pues Se llevó a eso De las 10 De la noche 10 y media Y pues gracias a Dios Llegó en buenas manos Pudo recuperarse Cosa de que Al día siguiente Pues Que él fue dado Fue entregado Pues Y todo Ya se le miraba Un semblante diferente Nosotros le suministramos El suero Como el doctor Nos indicó Y ya después El domingo Ya amaneció Súper mejor Ya se ponía De pie Ya caminaba Poquito Pero tomaban Llamas agua Normal Comía un poquito Y ya eso Era sinónimo De que ya Iba a recuperarse Porque eso En un momento De la intoxicación No podía ser Entonces Eso fue lo que A nosotros Nos alentó Y la verdad Es que nos sentimos Feliz por él Nos sentimos feliz Y nos sentimos Agradecidos Con el doctor Porque Gracias a él La recuperación De Sharpie Fue posible Y aquí está Con nosotros Siempre Dándonos alegría Es una alegría Para los niños Para nosotros También Él es parte De nuestra familia Entonces Nos sentimos Bastante Contentes Tremendo susto Que les hizo pasar Sharpie Ahora ellos Pueden respirar Aliviados Ya estamos aquí En la casa De Sharpie Súper contento Porque después De una semana En el cual Nosotros estuvimos Peleando Luchando Para poder salvarle La vida Ya que estaba Intoxicado Con cipermetrina Lo vemos feliz Lo vemos contento Disfrutando Con su familia Humana Que lo quiere Y lo mima Muchísimo Recuerde de que Si usted tiene Un frasquito De estos De cipermetrina Lea la etiqueta Dice No tiene antiguo Esto específico Entonces hay que Tener muchísimo cuidado Porque ellos Son como niños Son como niños Son bien traviesos Y me alegra muchísimo Estar aquí Compartiendo Con Sharpie En un momento Y ya no tenerlo En la mesa De inspección clínica Sino que Aquí ya está Como debería estar Todo un cachorro Jugando Y feliz Ya haciendo travesura Ya me contaron Los dueños Que hizo su primera travesura Y eso es normal Es parte del crecimiento Con los cachorros Y Sharpie Está feliz Y si Sharpie Está feliz Y está asado Pues yo también Voy a estar feliz Y contento Con Sharpie ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!